El crecimiento económico del país fue del 3.3% en el tercer trimestre de este año, esto según el DANE, lo que refleja una breve recuperación de la economía colombiana. Pero, ¿qué tan cierta es la cifra comparada con el comercio y la economía de los bogotanos? En la siguiente nota, les ampliamos. Pese a que el país registró este incremento del 3,3%, la meta que propuso el gobierno para este año, que es del 3,6%, según algunos analistas, difícilmente se cumplirá. Puesto que el crecimiento del año corrido, es decir, desde enero hasta 30 de septiembre, vamos hasta ahora en un 3,1%, entonces es muy poco probable que logremos tener en el cuarto trimestre un repunte cercano al 5 o 4,5%. Los sectores que mejor comportamiento tuvieron en este periodo fueron el comercio, con un incremento del 5,9%, y las actividades financieras y de seguros con el 8,2%, reflejando de alguna manera que los hogares colombianos tienen mejor confianza al comprar. Las familias están comprando, básicamente utilizando tarjetas de crédito o créditos de, obviamente, de consumo. Eso, pues, a la larga puede que tengas un efecto que la gente está adelantando el consumo futuro. Para el analista, este incremento económico se debe a la mejoría del precio del petróleo. Es uno de los mejores crecimientos que hemos visto desde el primer trimestre de 2015, pero también hay que mostrar que básicamente obedece a un rebote de los precios del petróleo. Factores externos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el panorama de algunos países europeos y asiáticos inciden en el crecimiento del país. En cuanto a los riesgos internos que pueden frenar el crecimiento, está lo que pueda pasar con la ley de financiamiento.